¡Hola a todos! Pues no va ahora y resulta que el alcalde de Jaén nos ha salido un poquillo exageradillo, ¿sí? José Enrique, lo que le gusta exagerar a Fernández de Moya. Resulta que no eran 5 o 6 millones lo que le iba a costar el funcionamiento anual del tranvía. Que era un poquillo menos, ¿eh? La paloma era a fin de grande, mensajera, no mensajero. Pues eso. Os cuento y os resumo rápidamente. Resulta que José Enrique, a la sozón alcalde de Jaén, encarga una auditoría a Ferrocarriles de Cataluña para que le dijera qué costaría a la ciudad de Jaén anualmente el tranvía. Esta empresa hace sus cálculos, coge su calculadora y su cosa y dice se estima que utilizarán el tranvía X pasajeros al año que a un euro por billete dejarán X ingresos de dinero. Y luego lo calculan, lo que cuesta su funcionamiento y dice es tanto. Hacen la cuenta y dicen lo que cuesta el tranvía que rule y lo que se va a llevar de ingresos por pasajero es tanto. Toma alcalde el informe y el alcalde va y se lo guarda, sí, y le dice a los ciudadanos que el tranvía va a costar 5 o 6 millones de euros a los jaeneros. Claro, los jaeneros con las manos así a la cabeza dicen calla, calla, que 5 millones ni que polla, mejor vamos andando. Resulta que no, que alguien ha visto la auditoría y donde decía José Enrique que costaba 5 o 6 millones al final eran, escuche usted, 1,8 millones. Fernández, Fernández de Moya, ¿dónde te compras tú las gafas de leer? ¿En los chinos? ¿Eh? ¿Qué te han dado, unas gafas de día aumento? Hola, hola, ¿te imaginas a José Enrique en un chino? Hola. Y el chino, hola, muy buenas. ¿Cómo se ponen los chinos? ¿Qué, qué lejos enrique? Y el otro, dame unas gafas de ver auditorías de tranvías. ¿Y el chino de tranvía? Sí, no tenerle tranvía gafas, pero sí tenerle gafas para ver piedras de los mechelos. Hijo, José Enrique, vale, pues dame una de esas de las piedras de los mecheros. Y claro, es normal que el tío donde ponía 1,8 millones leyó 5 o 6. Con esas gafas, ¿qué vas a ver? A mí ya me extrañó cuando dijo 5 o 6. Una auditoría no es así bien exacta. O son 5 o son 6. Y lo más grave, aún, que para José Enrique, el millón de euros que le da a la empresa de autobuses Castillo, que es la concesionaria de los autobuses urbanos, dice que está mejor empleado que el millón 800.000 euros que tendría que darle a la empresa que se quedaría con el tranvía. Teniendo en cuenta lo que contamina un autobús, que es muchísimo más que lo que contamina un tranvía, que como todo el mundo sabe, ¡eléctrico! En fin, lo dicho, en Jaén hay un alcalde que a pesar de su perfecta pronunciación castellana, se descubre a sí mismo como un andaluz de pura cepa. Sobre todo, por lo que le gusta exagerar. Buenas noches, comenzamos aquí en 10TV, la televisión de la provincia de Jaén. La hora ñe. Ya sabéis que el próximo 25 de enero se celebran elecciones en Grecia, un país castigado ferozmente por la crisis. Allí hay un partido que claramente dice en las encuestas que ganará las elecciones, un partido que es el Podemos español, le dice. Es el partido de Alexis Tsipras, Siriza. Pues bien, en Grecia tienen sus televisiones y sus programas de debate y sus cosas, poco como en España, y en uno de esos programas de debate donde había políticos de todos los partidos, llamó una señora que decía ser votante de nueva democracia, que viene a ser como el PP en España. Y que quería decirle unas cuantas cosas al representante de este partido, porque, al parecer, este señor, el del PP de Grecia, le estaba dando lecciones de cristianismo, tócate las narices, a Alexis Tsipras. Vamos, el Pablo Iglesias español. Mirad el video porque, os lo juro, no tiene desperdicio. Esta es una edición de todos nos. Dejufa, así nos hemos aprendido, o uno puede poder expresar al otro. Yo quiero agradecer a personalidad con el señor Chalcedo. ¿Quién Chalcedo, ¿Quién Chalcedo, ¿qué es que ustedes son muy cristianos y el señor Tsipras es el ligero de ustedes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anda sí, anda sí, anda corta ya, corta ya esta señora y vamos a publicidad porque después del repaso que nos ha dado, mejor que nos tomemos un baño. Menudo repaso. Vamos, que solo le faltó al tipo meterse debajo de la mesa. Os lo digo, la gente está hasta las narices. Si cree que Rajoy a Podemos solo le van a votar, la gente de izquierdas está totalmente equivocado. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente sufriendo, de izquierdas, de derechas, del centro, de arriba, de abajo, que está pidiendo a gritos que sus representantes cambien. O cambian ellos o nosotros los cambiamos directamente en las urnas. Y luego va Rajoy a apoyar al PP griego para decir que no goten a partidos como Ciriza que prometen cosas que no se pueden cumplir. ¡Tócate los cataplines, Rajoy! El tío que presentó su programa electoral y lo cumplió a rajatabla. Vamos a ver, Antoni Samarás, ¿no tenías a otro? ¿Cómo se te ocurre llevarte a Rajoy para que te apoye? No había nadie mejor que Rajoy. ¿Tú sabes lo que piensan los griegos de Rajoy? Pues toma, mira, empápate. Espana, espana, simpatízate, metodicosas, ¿eh? Espana, 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 rajoy, rajoy, parte tora, rajoy. Parte tora, rajoy, que en griego significa ahora los coméis con papas. Hablo con tristeza desde un país reprimido. Ya no hay rabia ya que nos la habéis prohibido. Quizá fue Disney quien nos sobornara porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas. El sistema funciona perfectamente, el honrado sin trabajo y al poder los delincuentes. Mira Rajoy, rajo ayer y rajará mañana. Claro que no hay crisis si no escuchas la voz ciudadana. Preguntadle a la anciana enferma y desahuciada o a los familiares de los que se quitaron la vida. Aunque es probable que no puedan decir nada, con el alma amordazada y las bocas cosidas. Querida España, el intelecto está de más que si sálvame, viceversa, que si el pequeño Nicolás y que migre los mejores. Y que tarde, venga, invito a putas, mi tarjeta black está que arde. Aren't you shamed? Oh, sorry, not confronted. Relaxing up off, que ni Google os entiende. No es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas. ¿Ves esto? Tu sanidad y tu educación. La de tus hijos y el futuro de vuestra nación. Suelta la plaga. Hecho el negocio, muerto el perro y ya no hay ébola y a repartir entre los socios. Nuestro país es la definición de la utopía. Qué democracia si nos coláis la monarquía. Familias con hijos discapacitados que viven al día y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías. Es triste, casi nadie mueve un dedo. Robots idiotizados y educados con el miedo. Quitadles sus derechos. Les dará igual prohibid el fútbol y preparaos para la tercera guerra mundial. A veces quisiera no haber nacido. Vivir en Matrix no tiene sentido y me quedo corto cuando digo que es algo nauseabundo que la ley temulte por luchar contra el corrupto en este mundo. Me dais asco. Os lo digo con cariño como el cura en su sermón para violar a un pobre niño. No creo en Dios ni en la verdad absoluta pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta. En la vida real nadie puede oír lo que piensas. Hazte oír. Comparte. El Tribunal Supremo admite una demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos. Finalmente el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una de las dos demandas de paternidad presentadas contra el antiguo rey. El pleno de la sala civil del organismo ha admitido la demanda presentada por la ciudadana belga Ingrid Sartiau. ¿Eh? Este tío, este tío es mi ídolo. Juancar, Juancar, el tío más pistolillas del estado español. Pedazo semental. Qué mola, ¿eh? Esa letra pa' lindo. Pero un momento, reflexionemos. ¿Cómo que dos hijos más? Pues a mí no me hace ni puñetera gracia. A ver si no vamos a tener bastantes con los que hay que vamos a tener que mantener a dos más. Porque claro, ¿el rey de qué vive? Vive de lo que le damos caritativamente a los españoles, ¿no? Si hay dos bocas más que alimentar, ¿quién lo va a pagar? ¿Eh? Al parecer, la madre de Ingrid Sartiau, de vacaciones en España hace ya unos cuantos años, tuvo un romance, un romance de tres días y tres noches en la Costa del Sol con un apóstomozo español. Y al enterarse de que la lujuria de esas tres noches con sus tres días la había tenido con el futuro rey de España, porque antes era Franco el que mandaba, decidió desaparecer la muchacha. Año más tarde, cuando al rey lo sacaron en una televisión belga, la madre le dijo a Ingrid, mira, cariño, ese tío, ese tío es tu padre, ¿qué te parece? Pero lo importante, tres días con sus tres noches, el rey Juan Carlos con la belga, como la época aquella de las alemanas, ¿eh? Que venían por primera vez a España, ¿os acordáis? Que era la época de la sueca, las belgas, la rubia, y Juanca por Marbella en plan José Luis López Vázquez, ¡ay, las alemanas! Te voy a decir una cosa, no hace muchos años, por cosas como esta, por cosas de hijos ilegítimos, por herencia de los reyes y todo eso, montaban capi-catoste, montaban unas guerras del copón, macho. En fin, han aceptado la querella de la ciudadana belga y han rechazado la presentada por el español Albert Sola Jiménez. No vaya a ser que como es mayor que el príncipe, o bueno, que el rey de ahora, le quite el puesto a Felipe, el preparado. La Constitución española lo dice muy claro en su artículo 57, el sucesor de la corona será el primogénito varón del monarca y el Albert Sola este es mayor que Felipe, el espabilado. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Sí, amigos, como Albert Sola consiga demostrar la paternidad del rey, se va a ver un follón que no se va a ver dónde se ha metido. Sería el sucesor legítimo de la corina, digo, de la corona. Pero por amor de Dios, que este tío, el rey me refiero, Juan Carlos, es que no sabía tenerla guardada ni un minutillo en su sitio donde tienen que estar guardadas las cosas. Con razón se iba el extranjero a calzar. En España, el gachón disparaba todo lo que se movía. Un gran hombre. Un gran hombre. ¡Viva! ¡Coco en lo que es susto! ¿Pero qué cojones ha pasado aquí? La zarzuela está hecho en Cristo. Pero... ¿y esto? ¡Ay, mi madre! ¡Ah! ¡Siguiente! ¡Hay un elefante en el baño! ¿Pero qué dices, papá? Que hay un puto elefante suelto en el baño y no está sedado ni nada. ¿Pero cómo va a haber un elefante en el baño? ¡Aparta! ¿Cómo va a haber un elefante en el... ¡Hostia! ¡Hay un elefante! ¿Lo veis? ¿Lo veis? Creo que mi fiesta de la coronación se nos escapó de las manos. Claro, todos me decían... ¡Venga, chaval, a darlo todo, que es tu noche, tío! ¡Madre mía! ¡Leticia te va a matar cuando vea cómo has dejado la alfombra! ¿Pero se puede saber qué ocurrió anoche? ¡No lo sé! Pero mira, me he encontrado una cámara fotográfica en el bolsillo. ¡Ábrela! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete! 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 Dicen que hay nervios en el PP. Aguirre, Esperanza, ha comparado a Pablo Iglesias con Hitler y Mussolini. Sí, Hitler y Mussolini. ¿Lo hueles tú también? ¿Eso que hueles no es miedo? Como decían en Apocalipsis Now, me encanta el olor a Napal por la mañana temprano. Bueno, pues Esperanza compara la marcha en Madrid el 31 de enero convocada por Podemos con la que protagonizó Mussolini en Roma antes de acabar con la democracia. La presidenta del PP de Madrid considera que un posible triunfo de Podemos en las elecciones generales previstas para el mes de noviembre sería, dice, aún más preocupante que un triunfo de Siriza en Grecia. Nos ha jodido. ¿Qué va a decir ella? Pues claro, además, ¿no dicen que España no es Grecia? Me hizo gracia el otro día uno en Twitter que descubrió las conexiones entre Pablo Iglesias y Hitler. Veréis, la cosa fue así. Hitler, ya sabéis que le dio la mano a Franco en Endaya. Franco, a su vez, le dio la mano al rey Juan Carlos muchas veces. El rey Juan Carlos le dio la mano a su hijo, Felipe VI. Bueno, le dio la mano un ejército, un palacio, vamos, que lo dejo bien colocado. Y a su vez, Felipe VI le dio la mano una vez a Pablo Iglesias. conclusión, ahí está. Esa es la conexión de Pablo Iglesias con Hitler. Puto fascista gachón este de la coleta que diría Esperanza. Claro, es que eso de ser facha se contagia dando solo la mano. Tú le das la mano a otro facha y dices, Dios, ¿qué me ha pasado? No, te has hecho facha. ¿Te acuerdas del pastor aquel? El que gritaba así, que viene el lobo, que viene el lobo. Pues fíjate tú cómo ha cambiado el cuento, que ahora es la loba la que grita, que viene Podemos. Vamos a ver, Rajoy, dale ya a Esperanza Aguirre lo que quiere, ponla ya de candidata en la alcaldía de Madrid, que se calle ya de una puñetera, a ver. Perdónen, es que tengo sed de urnas. ¿Gustan? En fin, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, era una vez un pobrecito niño andaluz al que unos ogros obligaban a hablar catalán. Señor Rajoy, nosotros queríamos hablar de cuentas, no de cuentos. Jo, qué manía con los matices. En fin, pues, de acuerdo. Quiero anunciarles la propuesta del PP para reducir el gasto autonómico. Ya, cargarse las autonomías. No, 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 por Dios, es algo mucho más... ¿Cobarde? Oye, tú, el de la razón. Un respeto, ¿eh? No, vamos a proponer un plan de coordinación y ahorro. ¿Seguirá habiendo 17 autonomías? Sí, pero compartirán personal. ¿Qué personal? Pues el presidente, de hecho, la presidenta. Esperanza Aguirre será la presidenta general de las autonomías. Bueno, me gusta mucho más presidenta de la generalidad de las autonomías, ¿eh? Paisanos cántabos. Vosotros que sois extremeños y que... ¿Pero eso qué es? ¿Murcia? Como asturianos. Que somos nosotros los aragoneses. Reclamamos desde Castilla-La Mancha y Castilla-León lo dret dels valencians a xerrar valencià. Eh, que el valencià és català. Que no, che collons, que no es lo mismo. Bueno, excepto que és diferent si Madrid em dóna més diners. ¡Suerte que estamos, andaluces, para dar alegría! ¡Jole! ¡Jole! Y los vascos para dar estopa. El unón marmitá con la petegui. Y en Navarra... Venga, va, aceleramos que me estoy cansando. ¡Viva! ¡Galicia! ¡Baleares! ¡Ceuta y Melilla! Pero sobre todo Madrid. Donde todo termina y empieza. ¡Hala, adiós! Y que os den, sobre todo a los socialistas. Un religioso de Arabia Saudí condena a los muñecos de nieve por fomentar la lujuria y el erotismo. Esto es serio, lo publica Europa Press. Un destacado religioso saudí, el jeque Mohammed Salih al-Munahí, tal como te lo digo yo, ha condenado a los muñecos de nieve por considerar que su construcción, ojo, fomenta en la lujuria el deseo sexual y el erotismo. Y, por tanto, estos muñecos son, dice, anti-islámicos. Claro, si es que la culpa es de las madres muñecas de nieve que los visten como nieve en polvo. Esta gente está fatal, ¿eh? Yo, por más que me harto de pensar en un muñeco de nieve, yo es que no veo la lujuria por ningún lado. No, hombre, a no ser que la zanahoria no se la pongas de nariz ni se la pongas en otro sitio. Vamos, que a este tío le pones un muñeco de nieve, según dice lo que piensa, un muñeco de nieve con sus cositas redonditas y blanditas y blanquitas, y el tío se pone de un cachondo. ¡Ay! ¡Qué güero! ¡Oh! You scared the shit out of me! ¡Oh! ¡Oh, my God! I think I've atHay puse of wreckian molecule with you! Y, tú, no! That was a great... No, no... I knew you were in there. Yes, Hadi,și knew you were in there. Alright... Whoa, did you... Is there someone in there? Did you... Did you touch him? Alex, wait! ¡Hald them accountable! ¡Don't ever do that! ¡That was pretty scary! ¡You're the worst looking snowman I've ever seen! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Help me! ¡Oh, shit! I was about to bang you, yo! You can't do that to somebody that's going to have the instincts to swing. No one knows. What is this? This is awesome. It's a spaceship. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Thank you. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! I was ready to hit that motherfucker. I love it. I love it. I love it. I did snowman. Hello. Oh, shit! I'll do it. I love it. I love it. I love it. ¡Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! en la Audiencia Nacional del director de La Tuerca News por presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo. En concreto, Facu Díaz es colaborador del programa La Tuerca de Pablo Iglesias y este es el vídeo por el cual le han imputado en la Audiencia Nacional, que como sabéis es el único juzgado que lleva a los casos de terrorismo. Bueno, pues por este vídeo, aquí lo tenéis. Fijaos. Venga va, cabrones. Callarse todo el mundo. ¿Qué voy? No te rías, Mariano. Copón. Me tiene esto encharcado. Venga. Voy. Dale. Este es un comunicado en nombre del Partido Popular Español, que tras sacar conclusiones después de lo acontecido a lo largo de los últimos 20 años, ha decidido en este preciso momento cesar su actividad armada y entregar las armas. La decisión se tomó cuando vimos que esto ya no iba para adelante. Ya se había acabado. Estábamos nosotros haciendo la lista para las municipales y dijimos de Madrid, ¿eh? De aquí de... y dijimos... ¡Coño! A ver si están todos empapelados. Y sí. Y está jodido, claro. Esto no queda aquí. El Partido Popular también quiere comunicar que varios de sus miembros se integrarán en la vida política a través de formaciones como Vox o PID. Por lo que pedimos, por favor, que no se les señale y se les recuerde su pasado constantemente. Son momentos muy duros para esta formación y para todos sus miembros. ¡Respect! Claro que no es fácil. No es fácil dejarlo, pero... Además, son muchos años, ¿no? Mangoneando, untando a la gente, pero había que parar. También había que poner... hacer stop y parar. Y... también hay otros mercados que explorar. Quiero decir, tenemos todavía la trata de blancas, el tráfico de armas... Hay muchísimas oportunidades para los entrepreneurs. Por otra parte, y para completar el proceso de desmantelamiento de la banda, exigimos o pedimos, tampoco hay que ponerse violento, el acercamiento de los presos y presas populares a Andorra o a algún sitio donde se coma bien también. Bien, hay como dos vertientes de la propuesta. La entrega inmediata de las cuentas suizas dentro de un proceso verificado por un comité independiente. Así como propuesta podría ser la dirección de Telemadrid. Pero eso ya es una idea suelta que lanzamos nosotros así al aire y ya que la recoja quien quiera. El alto el fuego por parte de las formaciones de ultraizquierda. El futuro de nuestro país hay que construirlo entre todos. Y a partir de ahora cualquier comentario así feote sobre el Partido Popular será considerado reabrir heridas y remover el pasado. La inmediata puesta en libertad de nuestro ideólogo Luis Bárcenas. Consideramos que ser consecuente con esas patillas y esas pintas de mangante no es ningún delito. La reconversión también de la sede de la calle Génova en una clínica abortista para mujeres de derechas que deseen toda la discreción del mundo. Y el reconocimiento de España como país indisible. que los catalanes no se separen de nuestro país. Bueno, a nosotros no nos queda más que agradecer que hayáis estado aquí en la grabación de nuestro último comunicado y difundiendo un poco la nueva etapa, la nueva etapa en la que estamos trabajando. Y nada, pues nada más que un agradecimiento y un saludo a toda la gente que lo verá por ahí por las redes y esto se va a convertir en algo bastante viral. Así que nada, un abrazo y ya saben, ¿no? PP, Presoac, Echera. Ya lo han visto, tratan al PP como una organización criminal. Bueno, pues Leopoldo Barreda, el portavoz adjunto del PP en la Comisión de Justicia del Congreso, dijo no se puede apoyar a quienes hacen escarnio de las víctimas del terrorismo. Vamos a ver, vamos a ver. Esto ya parece de chiste. O sea, en el PP llevan toda la vida riéndose en la cara de las víctimas del franquismo y los enterrados en la cuneta. Unos señores que dicen que algunos solo se acuerdan de su abuelo enterrado en la cuneta para pillar una subvención. Un partido, el PP, que todo lo que no le gusta lo compara con ETA. Bueno, con ETA, con Hitler y con Fidel Castro. O sea, y sale un tío haciendo una parodia, ya lo habéis visto, satírica, de la corrupción en el PP y lo imputan por apología del terrorismo y humillación a las víctimas. Hay que joderse. Menos mal que hoy las aguas han llegado a su cauce, porque resulta que en la Audiencia Nacional lo han desimputado. Bueno, menos mal. O sea, libertad de expresión sí, pero para el país de al lado. Mario Rajoy, sin robolizarse, va enganchadito, ¿se acordáis? El otro día en la manifestación de París. Enganchadito del brazo de otros 50 jefes de Estado ahí en su salsa, manifestándose en favor. La libertad de expresión en francés. Pero ojo, ¿libertad de expresión en tu país? No, no, no. O sea, ¿en España? No, no se te ocurra meterte con mi partido porque te empapelo. María no es más de ¡viva la libertad de expresión! Pero eso sí, en el país de al lado. Y siguiendo con Francia, los diputados franceses rompieron a cantar la marsellesa. No lo hacían desde el final de la Primera Guerra Mundial. Al finalizar el minuto de silencio, en memoria de las víctimas de los ataques hijaristas la semana pasada, la revista Charlie Hebdo, un diputado, Sergi Grouat, comenzó a cantar de forma espontánea el himno nacional, la marsellesa, el sonfán de la patria... Bueno, pues de pronto todos los diputados comenzaron a cantar el himno nacional que no se entonaba en la Asamblea Nacional desde noviembre del año 1918. Porque al entonces se acababa de dar lectura a la armisticia que ponía fin a la guerra. ¿Te imaginas? Bueno, pues te imaginas esto en España, en el Parlamento, todos los diputados cantando el himno en España, ¿cómo lo cantarían? Lo, 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 lo... Vamos a ver, vamos a ver... Mira. ¡Gracias! 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 Adagio, este es el Adagio ¡Este es el Adagio precioso! Alfonso Alonso pide responsabilidad a los pacientes de hepatitis C ante sus protestas. El Ministerio de Sanidad, o sea, el Ministro de Sanidad, se ha quejado de las presiones que están recibiendo por parte de los enfermos de hepatitis C y sus familiares. También ha pedido no hacer demagogia. ¡Hostia, tú! Ahora resulta que el derecho a la vida es demagogia. Joder, ¿irá que tener que morirse haciendo manifestaciones? ¡No podéis moriros en silencio como todo el mundo hace, macho! Este es el gobierno que tenemos. Defenderán a muerte a los no nacidos, pero los que ya están nacidos y tienen hepatitis C, si se mueren, ¿qué le vamos a hacer? Claro, hombre, dejad ya de tantas quejas y vayan muriéndose, pero ordenadamente y sin alborotos. El ex sargento X, así le llaman, ver porno y masturbándose en la comisaría de Carabanchel. Así pasaba las horas de trabajo el sargento X, viendo porno en el ordenador y masturbándose, mientras su unidad, en la que estaba al frente, quedaba completamente paralizada. Ahora, tras descubrirlo, sus compañeros, quienes le han puesto el apodo del sargento X, Asuntos Internos investiga qué hacía el mando policial tantas horas encerrado en su despacho de la comisaría de Carabanchel. ¿Qué iba a hacer? A ver, a Macándidos, no lo entendéis, de verdad, no lo entendéis. El policía lo único que hacía es practicar con la porra. O a lo mejor es que le dieron el convenio colectivo de la policía y entendió mal algunos conceptos. El trabajador tiene derecho y se quedó ahí. Y él entendió que había que tenerlo derecho, todo el día derecho. En fin, luego nos reímos de torrente. Con esta noticia acabamos y lo dejamos, si queréis, para la próxima semana. Nos despedimos desde aquí, desde la hora en y en 10 Televisión, la televisión de la provincia de Jaén. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!